Bienvenido a este tu canal el historiador dominicano un canal que se encarga de recolectar todos los momentos históricos de nuestra querida república dominicana suscríbete al canal activa la campanita y no te olvides de darle me gusta a este vídeo. Viene la señal hace lanzamiento encuentra el roletazo que es controlado por el mismo octavio lanza primera y me lo están dominando señoras y señores así es algunas frases que ya tienen acuña pero vergüenza es que robes y te cachen batazo sólido y señoras y señores aerolíneas dominicana anuncia la salida de doña blanca por el jardín izquierdo así que home run solitario y dominicana ya se pone al frente a través de ese batazo sólido que cambia de código postal del joven Osir Ramírez así que ya le marcamos una rayita aquí bateador está listo voltea Octavio de Rioja primera a que no le roben lanzamiento que viene que es encontrado con ese fray hacia el jardín izquierdo que es picoteado señoras y señores así que impulsando a su compañero hacia segunda viene el lanzamiento de Octavio que viene al plato que es conectado sólido que parte el diamante en dos y que sí señoras y señores impulsa la carrera número dos para dominicana en los spikes del joven Durán con lo cual ya le marcamos una más el manager mexicano analizando tratando de encontrarle la cuadratura al círculo con este joven Octavio que está en el montículo de las responsabilidades batazo sólido que se va picoteado al jardín izquierdo lanzamiento desde el fondo que hace que nada más sea una carrera más la que entre de la tercera entrada en la alta de la tercera entrada viene el conjunto de México señoras y señores ese batazo cambia de código postal en el primer batazo que encuentra Enrique Cuevas hace su anuncio de aerolíneas mexicanas la salida de Doña Blanca por el jardín izquierdo un batazo sólido de este joven Enrique que tiene con queso las gorditas en un home run solitario que hace que México se acerque en el marcador cancha la mitad batazo que es encontrado sólido que se va hasta el fondo del central y es un doblete así que Carol ya encontró cómo darle Carol ya se pone los spikes de fuego y buscan cualquier oportunidad así es bastante bastante rápido como dicen estamos viendo esa corrida que está yendo directamente hacia segunda ese lanzamiento pegó en la espalda del corredor pero no es con intención así que se les escapa a los tanto al de segunda como al de short y aprovecha el joven Alfredo Sena a llegar hasta la tercera y la bola se les escapó se fue al centerfield batazo que es controlado batazo controlado antes de que picoteara por el joven Carol tiene lanzamiento que es conectado quitazo que parte en dos bueno no en dos exactamente pero sí parte el diamante con lo cual el número dos Alfredo Sena ya entró a la registradora impulsado por ese quitazo de su compañero Junior de Jesús así que Dominicana haciendo lo que tiene que hacer el joven Castillo que si mal no recuerdo es el jardinero derecho batazo que es concentrado es tomado por el shortstop lanzado a primera segunda y me lo están marcando esperando lo que ahora Germán nivel 3 haga el batazo obviamente es controlado esa trucha es saltada con lo cual viene a la registradora lanzamiento juego en home que entra a la carrera lo van a agarrar en el tiki taka lo van a agarrar pero ya la carrera está marcada así que viene lanzamiento me lo van a sacar y si me lo sacaron a través del toquecito que hizo el joven mexicano que bonito la conecta picotazo que toca el césped por el izquierdo e impulsa a su compañero Sermiento con lo cual México ya tiene una descontada listo para dar ese batazo que todo mundo sueña un día antes lanzamiento que se va de se sigue y es un es un wild pitch con lo cual a todos nos despertó lanzamiento que es encontrado batazo batazo que es bien fildeado por segunda y por la vía 43 me lo están poniendo fuera sacando la encomienda lanzamiento que va arriba lanzamiento que sin embargo si es pegado pero es por el movimiento que hace el pitch el que fue de hecho en la estampa bella de este muchacho que la agarró en el aire sabroso batazo que se va hacia el fondo que picotea entre el shortstop y el jardinero izquierdo con lo cual este muchacho logra envasarse viene lanzamiento centrado que es conectado hacia el izquierdo señoras y señores ese batazo cambia de código postal aerolíneas dominicana anuncia su segunda salida por el izquierdo con ese batazo que es que tiene y se siente en todas las almohadillas es solitario pero de todos nos cuenta que batazo señoras y señores se lo calzó y se lo llevó puesto donde estaban así una pichada altita arriba de la cintura que aprovecha durán y la deposita del otro lado ya por el débil patazo que es picoteado que se va hacia el derecho así que se envasa este muchacho junior de jesús así que viene el segundo lanzamiento el mismo que queda conectado hacia el jardín izquierdo así que impulsando a sus compañeros hasta estar a la tercera le marcan un doblete un hermoso batazo que impulsa hasta tercera a junior de jesús vamos a ver qué es lo que da este batazo batazo que se va bastante malo no es bien filteado por el tercera con lo cual hace el impulso de la primera hace el impulso de la segunda y le marcamos doblete así que méxico no le está encontrando a orquídea herrera méxico no cogemos es álex fernando sánchez tranquilos pitcher tranquilos nicoló nicol medina es su propia casa venezuela república dominicana el mervenga se apoya y se manda buena vibra sofía bruno gavino jennifer rossi vamos carajo que nosotros es plátano lo que comemos y pues tener la última oportunidad que hay pero no ese batazo se va elevado elevado y controlado así que ese fly por poquito se nos va del campo pero es controlado por javier salmiento así que así de rapidito tenemos el primero lanzamiento que viene al plato el mismo que es conectado y ahora sí me parte en dos el diamante y por fin el muchacho pio se envasa el mismo que sale de los brazos de zárate viene corriendo se roba la segunda es un error con el cual sigue corriendo hasta tercera así que ese error de lanzamiento por parte del joven francisco campo que pico antes de llegar a su compañero batazo que parte el diamante pero es controlado directamente y esa con esos señoras y señores de la vía 43 dominicana se cuelga la medalla de oro dejando en el campo a un equipo mexicano que no le encontró la cuadratura del círculo dominicana haciendo alarde de un gran béisbol haciendo alarde de lo que se debe de hacer de los chiquillos que vienen desde su país con toda la maleta llena de ilusiones a ser los campeones de este panamericano sub 12 felicidades a república dominicana que ha sido un majestuoso campeón dan el recorrido del paseo de los campeones liderados por sus empajes por sus coach el coach que es el señor cristóbal bonilla así que hacen la pausa para saludar a méxico respetuosamente que se queda con la medalla de plata así que un gran aplauso para estos jovencitos que nos han dado una tarde maravillosa llena de béisbol lleno de batazos lleno de jugadas espectaculares vemos que se ponen todos en el centro y agradecen al creador por darle la oportunidad de llevarse este campeonato y aparte recordemos que se llevan también desde antes su boleto al mundial don esteban así es un encuentro que estuvo bastante agradable apóyanos en nuestras redes sociales facebook twitter e instagram contamos contigo